Otra noticia de calado vinculada al cuerpo técnico de Jorge Vilda que la cadena SER les anuncia que a esta hora está redactando un comunicado en el que de manera irrevocable van a presentar su dimisión y van a dejar solo a Jorge Vilda. Tenemos algunas identidades pero obviamente hasta que no sea oficial ese comunicado que se está redactando y que verá la luz en los siguientes minutos pues como comprenderán al tratarse de un asunto privado vamos a mantener todavía las identidades paradas. Pero ese titular también es absolutamente inequívoco.